Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz. Me muero de inmensa tristeza, mientras tu voz hace en medio de la luz.